Vale, ¿me escucháis bien? Ahora ya te escuchamos, Fetén. Pues nada. ¿Qué tal? Nada, ahí tienes ese magnífico libro. Un placer contigo y con tu audiencia. Para mí es un placer y ya saben. Voy a poner un poquito por aquí a ver si me puedes escuchar un poquito. Sí. Y ya saben. Nada, para mí el placer es mío. Bueno, motivo de por qué estás aquí. Uno de los personajes que yo quería hacer era lo que fue a la novia de Manolete, a Lupe Sino. A mí me parece una figura increíble. Son de estas figuras que te enamoran sin saber por qué. Y a mí es una figura que quería yo hacer ese vídeo justo. Da la casualidad que te cruzas en mi camino. Y da la casualidad de que tú has escrito un libro que se llama Yo mate a Manolete, que se lo tengo yo aquí firmadito por ti. Y comprado. ¿Vale? Que eso es lo que hay que hacer, que hay que pagar. Quien hace su trabajo hay que pagarlo. Que si no, no nos vale para nada. Pues si vamos regalando los libros, pues mal andamos. Nada. Un libro súper recomendable. Me dijiste que cuando empezase las primeras hojas, yo me iba a enamorar y iba a empezar a... Increíble. Tienes totalmente razón. O sea, me he enganchado desde el primer momento. Ya solamente como empieza con este pequeño texto. Dice, nada es más hermoso que conocer la verdad. Nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomar la pobre verdad. Decir, Zerón. Increíble. Es que es pura realidad sobre la vida de Lupe Sino. Sí. Sí, la verdad es que son los regalos que tiene la vida. Y a mí, literariamente, me han regalado dos. Y este segundo libro con este título tan potente, tan sugerente. Título súper potente. Que a la gente... Provocativo. Exactamente. Y que dice, oye, es que a Manolete lo mató un toro, lo mató Islero. Y a Manolete, el pobrecito mío, que por cierto, mañana es aniversario, ¿verdad? Bueno, 76 aniversario de su fallecimiento. Pues resulta de que, de eso, de que un día... Yo soy de Córdoba, de Córdoba capital, aunque vivimos en Fongirola. Y cuando mi hijo Sergio tenía 12 años, pues me dice... Un fin de semana que vamos a la capital, me dice, papá, quiero que me lleves a ver la tumba de Manolete. Y a raíz de ese momento, cuando tú, cuando el universo Manolete se apodera de ti, porque cuando empiezas a escarbar un poquito, descubres una vida de una persona extraordinaria, artísticamente y humanamente, sobre todo, te atrapa. Y cuando te atrapa, al cabo de los años, y gracias de nuevo a mi hijo Sergio, que empieza a hacerse un manoletista 100%, a comprar libros, aparece una figura como fue Lupe Sino, Antonita Bronchalo, que realmente es la mujer de su vida. Y cuando tú te vas informando de esa vida, de esta mujer que se quedó un mes y medio de casarse con el monstruo y de todas las circunstancias que rodea de esa relación, y tienes la fortuna de que empiezas a descubrir detalles de su vida, que en internet prácticamente es por echarle a ella todo lo mal que se le puede hacer. Por eso a mí es una figura que yo quiero, yo quiero, evidentemente, con tu libro. Por cierto, esto no es una promoción en absoluto, o sea, que nadie vea que eso estamos promocionando. Somos dos amigos que nos hemos cruzado, queremos a esa persona como personaje, nos parece increíble, y da la gracia de que él tiene ese libro, que me parece increíble, y es una pasada leerlo, por además es fácil de leerlo, entendible, y parece que estás, no quieres dejar de leerlo continuamente, ¿no? Es que Antonita Bronchalo es que tuvo una vida de película. Totalmente. Pero de película reúne toda la... Vamos a olvidar, o vamos a apartar un poquito a Manuel Rodríguez, y nos vamos a centrar en ella. Sí. Y cuando tú empiezas a investigar, y ya tienes la fortuna de que ella te elige, te elige desde el más allá, porque esta mujer se fue al otro mundo. Primero muere joven también. Muere muy joven. Y se va al otro mundo sin dar ninguna exclusiva absolutamente, ninguna entrevista. Solamente hace una entrevista a los dos o tres días de la muerte de Manolete, pero hace una entrevista metida en la cama llorando y medio muerta, y se la hace a un íntimo amigo suyo, periodista de la época, y ahí lo único que confiesa es cómo se encuentra, y lo que era Manolete, y lo que era su vida, y lo que era todo, sin profundizar en todo lo que había debajo. Porque, claro, si ella en ese momento confiesa todo lo que ocurrió, por ejemplo, en la madrugada de Linares, pues aquello hubiese sido un escándalo nacional tremendo. Te digo, Antonio, yo he tenido la oportunidad en Sevilla, gracias a Esteban, de ver una foto original, original, de ese momento. Además, en tu libro tienes fotografías de ese momento, de esa noche, en la que sale Lupe Sino ahí, en la cabecera, en la cabeza de la cama de Manolete, ya un fallecido. Bueno, pues ahí esa foto es de Cano, de Canito, ¿no? La foto creo que es de Canito. Esta foto no es de Canito, esa foto es de otra persona, pero bueno, no voy a... Y yo me impresiona la cara que tiene Lupe Sino. Es una cara de una persona que está completamente destrozada. No es destrozada por, por lo menos la impresión que a mí me da la fotografía, no es la persona destrozada porque se me va el chollo, sino es la persona destrozada porque se me ha ido el amor de mi vida. Es por lo menos la impresión que yo tengo y cuando yo he visto esa foto tan de cerca y tan increíble. Cuando leas a Matrián Manolete, ahí vas a comprender el nivel humano que tenía Lupe. Porque, de otra manera, un ser excepcional como persona, como fue Manuel Rodríguez Sánchez, no se hubiese enamorado de cualquiera. Porque tú piensas de que ya no es que fuese multimillonario que lo era, es que era la estrella del momento. En España había dos personajes solamente, en la década de los 40, había dos personajes que las cámaras del nodo los perseguían constantemente. Una era Francisco Franco, como no podía ser de otra manera, y otra era Manuel Rodríguez. Y Manuel Rodríguez tenía una experiencia, imagínate, multimillonario, torero, no era muy agraciado. Era más bien feo, hay que reconocerlo. Pero cuando ya se lo empieza a conocer, incluso resulta atractivo. Sí, sí, sí. Era torero hasta por los cuatro costados. Claro, claro, es que cuántos artistas conocemos que no son, agraciadamente, unos adores. Pero tienen un halo especial por su manera de vestir, por su manera de comportarse, por su manera de ir por la vida. Y claro, ella quedó prendadamente enamorado. Ella era una actriz con un futuro impresionante. De hecho, antes de conocer a Manolete, ya había protagonizado un par de películas, y ya era protagonista su cara y su carrera en portada de la revista de cinematografía de la época. Por eso yo quiero hacer este vídeo. Y además, joder, contar con tu colaboración pues va a ser impresionante porque, bueno, aquí hay verdad y aquí hay trabajo. Y aquí hay mucho, mucho. Un trabajo de muchísimos años. Claro, por eso digo que aquí hay mucha investigación y es alucinante. Y a tener la suerte, una vez que ya me pongo yo en serio con esto, hace unos tres años, de que estoy convencido de que ella me ha ayudado desde el más allá. Porque no es normal lo que hemos conocido de antes, durante y después. Sabíamos muchos detalles de vida de ella con Manolete, aparte de internet, que la mitad es mentira. Pero el antes, el durante y sobre todo el después, esa vida en México... Yo siempre digo que los tres años de ella, de la guerra civil española, ya tiene para ser un libro. Totalmente. Si a eso le hubo su infancia, ¿de dónde viene? De una familia súper pobre. Súper pobre. De hecho, ella nació en una cueva, en el pueblo de Sayatón, ¿vale? Y llegar por su inteligencia y por su soberestad y, por supuesto, por su cara tan bella que era... Ah, exactamente, porque para la época ella era... Evidentemente... Y continuó llegar a protagonizar películas y codearse con gente del nivel de Fernando Fernández Gómez, de Jorge Mistral, íntima amiga de Lola Flores, íntima amiga de Sara Montiel... Pero eso, Antonio, la pena es que eso se desconoce completamente. Se conoce solamente de momento. Y es lo que yo... Bueno, tú fue evidentemente con tu libro y yo con el vídeo. Lo que quiero es sacar a esa Lupe Sino que ni era tan mala, ni era tan bicho, ni era una persona que estaba exclusivamente por el dinero de Manuel T. O por quien era. Evidentemente, claro, que al final, pues, claro, que estaba con una persona que era la número uno, evidentemente. Yo he ido. Claro, escúchame. Yo con ella he ido tan honesto, tan honesto, que no he querido... Que este libro no es limpiar la historia de ella. Porque realmente, ella ya en vida, su historia la tenía limpia. Sí. Con su arista, me explico. Como todas las personas. Pues incluso esa arista, ese lado un poco negativo de ella, como todas las personas tenemos, está reflejado en el libro. Yo creo que el libro, la fuerza que también tiene, aparte de que es un 90% de verdad de lo que se ha escrito, es que ella es la que te cuenta la historia de su vida. Esta licencia literaria de hacer una novela es lo primero que se me ocurre a mí cuando digo, este libro lo tiene que contar ella. No lo va a contar Antonia Stávez. Porque le va a dar una fuerza tremenda de credibilidad. Sí. Y es que aquí... Mi amigo Paco Laguna, que es el biógrafo de Manolete, ya me lo dijo. Dice Antonio, si vas con la verdad, ellos te van a ayudar. Si vas con la mentira e intentando lo que no es, no hay más que poner el ejemplo de la película Manolete, de Adri Brody y Penélope Cruz, que intentaron... Cuando es una historia perfecta, no hace falta... Solamente hay que recrear la verdad para que te salga un peliculón. Esta familia, claro, si tú le das la historia a un director danés, pues ahí se inventan... Es como... Eso estaba completo, efectivamente. Eso no tiene nada que ver. Fue un fracaso total por eso. Porque es increíble que una historia tan tremenda tenga un fracaso tan tremendo. Pero es por eso, cuando vas por la mentira. Entonces yo me agarré, me aferré a ese consejo de Paco Laguna y es verdad. Y ella desde el más allá me ha iluminado... Ahora también me ilumina a mí y haga un buen vídeo. Y más, bueno, teniendo evidentemente a ti como con este pedazo de libro. Además, un libro, por cierto, precioso. O sea, me encanta... Vamos a aprovechar... Vamos a aprovechar... Vamos a aprovechar... Vamos a aprovechar a Madrid para que voy a presentar el libro allí en la Plaza de Tornos. Sí, lo siento. Hemos quedado el día 8, si no recuerdo mal, de octubre. Hemos quedado el día 8 de octubre, domingo. Nos acercaremos a... El cumpleaños de mi señora madre que desde aquí la mando un beso que es el 8 de octubre. Le vamos a llevar unas flores para ponérselas en su tumba a esa persona tan buena, tan buena. Porque cuando tú hablas con... En mi caso, que he tenido la suerte de que la familia, a través de esa magia, ellos han sido los que se han puesto en contacto conmigo cuando yo estaba escribiendo esto, y te cuentan... Y te cuentan... Ya no en todas las fotografías originales que tenemos, que es una pasada, de ella, de joven, en México, casándose, no, no, no. Cuando te cuentan realmente cómo era como persona con sus virtudes y sus defectos, la familia la tiene en un altar. La tienen... Como no puede ser de otra manera. Ya no es porque ella fue súper famosa, sino porque realmente como persona siempre los cuidó. Y lo reflejas, además en el libro, se da una cuenta de que su familia la adoraba. No era... Para ellos no era Lupe Sino, sino era Antonio Abronchalo, efectivamente. Lo reflejas bastante bien y eso se nota... Se nota... Se nota y mucho. Yo me voy a despedir de ti aquí una... He leído aquí ahora mismo mientras estábamos hablando que pone... Dice... Para pocos, Antonita fue un ángel al que vino a este mundo para intentar salvarlo. Y, bueno, vamos a intentar a ver si... Si compensemos a la gente de que de un vecino fue una gran señora. No, no, es que lo fue. Es que lo fue. Si no llega a serlo, pues... De hecho, hay algún detalle en el libro que, ya te digo, como cualquier otra persona tiene sus partes malas y está contado. Está claro, como todo el mundo. Hay cosas malas, como yo digo, terrenales. El que esté libre de pecado que tiene la primera pierna. Eso está más claro que el agua. Así que... Pues nada, pues... Me despido de aquí de la Costa del Sol desde Fuengirola. ¡Qué maravilla! Nada, tengo que agradecerte que hayas estado aquí con toda nuestra audiencia y, bueno, que nos vemos dentro de poquito para hacer esa parte de vídeo que... por ese canal tan bonito que tienes que a nivel audiovisual que tú sabes que yo tengo una empresa audiovisual y entiendo un poco que está genial. Está en otro nivel. Te lo ha descubierto. La gente lo detesta. La verdad, la verdad, cuando vas de verdad la gente lo detesta y te lo... Estás trabajando fenomenal y nos está diciendo descubrir por personajes que mucha gente pues... Bueno, sabemos quién fue Grasita Morales pero no te has parado a investigar su vida por parte de Sol Citroën. Así que nada. A mí me encanta por cuando me me reconocen entre comillas me reconocen por ahí me... Oye, estás viendo tú o a Grasita Morales o estás viendo a otro personaje o al G yo que sé a mí a tal pues la verdad que me hace ilusión que la gente le saques de ¿no? De ahí que no se acordaban ni de que ya ni asistían y que bueno que eso que le saquemos del olvido ¿no? La verdad que es impresionante. Pues nada, Loren, un abrazo enorme un abrazo para todos los que nos están siguiendo y que nos vemos pronto en Madrid y que vamos a hacer un rato juntos. Vamos a hacer un buen rato y vamos a hacer algo bueno. Un placer. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.